Este vito estás quedando viejo tío Hoy pa' encontrar a redes reales que reanquieren lupa Soy joven pero vieja escuela loli el soso A mi el trap y su comercio me la chupa, chupa, chupa Tupac, escupo al mundo esperando que el mundo escupa Socio, lo, lo trágico, lo mío es mágico Llego a un enciclo en fuego pa' fundir a un sis de plástico Estoy fichando a mi hate sentado en el ático No intento ser simpático y mucho menos sarcástico Intento ser simpático y mucho menos sarcástico Wow, cabeza, ya nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!